Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy nos toca hablar del capítulo 18, integración con redes sociales. Como primer paso vamos a crear un nuevo proyecto, el cual en mi caso se llamará Facebook App. Vamos a iniciar con la integración de la red social Facebook a Android. En esta ocasión no hemos agregado ningún otro elemento a nuestro proyecto como en sesiones anteriores. Todo lo vamos a hacer desde cero, por lo tanto no se han modificado ni los archivos de interfaz ni el archivo MainActivity. Vamos a dirigirnos ahora, una vez creado nuestro proyecto, a la página de desarrolladores de Facebook. La dirección es https.developers.facebook.com Una vez dentro se nos mostrará la siguiente información. Nosotros debemos crear, o aquí vamos a crear una nueva aplicación. Vamos a registrar en la página de desarrolladores de Facebook la nueva aplicación, la cual será vinculada con nuestra aplicación en Android. En la parte de arriba tenemos varios menús. El que a nosotros nos interesa en este caso es la sección de My Apps. Aquí aparecen listadas todas las aplicaciones que hemos creado con nuestra cuenta. Es necesario tomar en cuenta esto antes de poder seguir. Necesitamos una cuenta de Facebook válida. Si no contamos con una, entonces debemos crearla para poder acceder a las herramientas de desarrollo de Facebook. Si ingresamos a la página de desarrolladores y no estamos logueados en Facebook, entonces nos solicitará que agreguemos o que ingresemos con nuestro usuario y contraseña. Aquí en la sección de My Apps, como comentaba, se encuentran todas las aplicaciones que hemos creado. Nosotros vamos a crear una nueva aplicación. Bien, se puede hacer desde la opción de Add a New App o podemos dar clic en el menú de My Apps y abrirá el escritorio donde se tienen registradas las aplicaciones y en donde nosotros, posteriormente dando clic en el botón de Add a New App, podremos crear una nueva aplicación. Vamos a dar clic en esta parte. Nos va a solicitar elegir la plataforma para cual estará destinada la aplicación que vamos a crear. Nosotros seleccionaremos obviamente la plataforma de Android y aquí es en donde nos solicitará que ingresemos su nombre para la aplicación. Vamos a darle el nombre de aplicación videocurso. Ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre, no importa. Vamos a crear el nuevo ID y aquí se nos solicitará indicar si esta aplicación que estamos creando es otra versión de alguna aplicación creada previamente. Se queda en la sección de No. También podemos elegir una categoría para nuestra aplicación, por ejemplo, educación, estilo de vida, moda, todo dependiendo de para qué estaré enfocada. Nosotros vamos a elegir como categoría educación y vamos a darle clic en crear app ID. Una vez creado el app ID, se nos muestra un pequeño asistente en el cual, entre otras cosas, nos sugiere algunos pasos los cuales podemos seguir para poder incorporar la aplicación de Facebook que estamos creando en su página de desarrolladores con nuestra aplicación en Android. Como primer punto, nos dice que descarguemos el SDK. Este no es un paso obligatorio. Nosotros no realizaremos la descarga del SDK. Vamos a incorporar el SDK de Facebook a nuestro proyecto en base a dependencias, conectándonos a un repositorio central. Bueno, posteriormente nos dice cómo instalar el APK de Facebook en un emulador, dependiendo el sistema operativo con el cual estemos trabajando. Nos indica también cómo arreglar el SDK al proyecto y posteriormente nos va a solicitar algunos datos. Aquí es en donde nosotros empezaremos a añadir información del proyecto. Este es el motivo por el cual primero se tuvo que haber creado el proyecto y posteriormente registrar la aplicación en la página de desarrolladores, ya que vamos a necesitar algunos datos. Vamos a nuestro proyecto. Una vez aquí, vamos a tomar dos de los datos del archivo Android Manifest. Primero será el nombre del paquete. Vamos a copiar todo lo que se encuentra dentro del atributo package del archivo Android Manifest y vamos a pegarlo en la primera casilla de nuestro formulario. En la parte de abajo nos indica que debemos ingresar el nombre del paquete de nuestra aplicación, seguido del nombre de la actividad principal que utilizará la aplicación de Facebook. En este caso se llama Main Activity. Si ustedes al iniciar el wizard le pusieron otro nombre a la actividad principal, deben de colocar el nombre en esta sección. Bien, vamos a dar clic en el botón de Siguiente. Nos va a preguntar si queremos buscar el nombre de paquete dentro de Google Play. Le diremos que no, que usaremos este nombre de paquete. Y en esta sección, bueno, a mí me parece ya información agregada. Voy a eliminarla para hacer completamente el procedimiento y que se entienda lo que estamos haciendo en esta parte. Vamos a agregar una clave. Esta clave la vamos a poder obtener desde el archivo de book.keystore.keystore que se encuentra dentro del SDK de Android. Dependiendo de la versión en la que estemos trabajando, nosotros debemos ejecutar algunas de estas dos líneas en nuestra consola. CMD o la terminal de Mac. Lo que nosotros vamos a obtener aquí es una clave de 28 caracteres con la cual nosotros identificaremos que nuestra aplicación es real y que puede comunicarse tanto Facebook con ella como ella con los servidores de Facebook. Vamos a realizar, en este caso, como estamos trabajando con Mac, vamos a copiar la línea de código que se tiene en esta parte y vamos a ir a una terminal de nuestra máquina. Una vez en la terminal, vamos a pegar esa línea de código. Y lo único que tendremos que hacer es dar clic en Enter. Nos solicitará la contraseña del almacén de claves. Si estamos trabajando con el archivo de book.keystore de nuestro SDK, recordemos que la contraseña para este archivo es la palabra Android. Una vez presionado, nos muestra esta contraseña de 28 caracteres, la cual vamos a copiar y vamos a pegar en la sección de Developer Key Hashes. Anteriormente, yo ya había ingresado esta contraseña, por lo tal, bueno, podíamos ver al inicio que ya se encontraba registrada. ¿Por qué en la parte de abajo me muestra otro campo de texto? Bien, si nosotros vamos a publicar nuestra aplicación en la Google Play o en la tienda de Google, vamos a necesitar crear dos claves. Esta clave únicamente es para cuándo se está aprobando la aplicación o está en modo de book. Quiere decir que si la aplicación es lanzada a la tienda, no podrá comunicarse con Facebook, ya que no hemos registrado en la parte de Release Key Hashes la información requerida. ¿Cómo podemos obtener la clave de 28 caracteres y posteriormente publicar la aplicación en la tienda? Ahora, debemos sustituir al momento de generar la clave el archivo que estamos utilizando para esto. En vez de utilizar debug.keystore, debemos utilizar el archivo .jks que necesitamos para firmar la aplicación. Todo esto se verá más a detalle, qué es el archivo .jks, cómo se firma una aplicación, por qué necesitamos otra clave en capítulos posteriores. Por el momento, lo único que vamos a necesitar es esta información. Y este campo lo podemos dejar vacío. Una vez ya agregado el archivo, o mejor dicho, la clave de nuestro archivo de debug.keystore, podemos dar clic en Siguiente. Y nos aparecen unas pequeñas instrucciones de cómo poder integrar Facebook con nuestra aplicación, pero ya pasando un poco a código. Una vez aquí, podemos darle clic, bueno, nos da el mensaje de finalizar. Y podemos regresar a nuestro escritorio, en donde vamos a poder ver o encontrar nuestra aplicación y el app ahí de nuestra aplicación que hemos creado. Podemos notar aquí algo diferente entre esta aplicación y las demás. Todas aparecen con un botón verde o un círculo verde al lado del nombre y la que acabamos de crear no. Eso quiere decir que nuestra aplicación aún no se encuentra en modo live o aún no puede ser utilizada en nuestra aplicación de Facebook. Vamos a necesitar modificar este estatus de aplicación. Lo podemos hacer únicamente dando clic sobre ella. Y aparecerá un formulario un poco más extenso en el cual nosotros podemos modificar las propiedades de esta aplicación. Aquí podemos notar cómo el círculo verde aún no se encuentra completamente verde. Únicamente tiene su contorno en ese color. Vamos a dirigirnos a la sección de Status and Review. Aquí se encuentra el botón que nosotros tenemos que mover para poder pasar nuestra aplicación a modo live. Sin embargo aún se encuentra deshabilitado. Ya que antes en la sección de Settings debemos agregar un dato extra a esta aplicación. Dentro de las configuraciones básicas o datos básicos de la aplicación existe un elemento o una propiedad llamada Contact e-mail. Lo único que debemos hacer es agregar un correo electrónico válido de nosotros para poder dar de alta la aplicación. Posteriormente guardamos los cambios. Nos va a volver a preguntar si deseamos utilizar ese paquete o si deseamos ir a buscar a Google Play algún nombre de paquete ya existente. Vamos a dar clic en usar este nombre de paquete. Y ahora sí, podemos dirigirnos a Status and Review y notamos como el botón ya se encuentra habilitado. Debemos confirmar este mensaje y en esta parte ya podemos notar como el círculo se encuentra completamente verde. Si ahora nos dirigimos a la sección de Mis Aplicaciones al escritorio donde están todas, vemos como ya todas tienen este estatus de modo live o disponible para que las aplicaciones empiecen a conectarse con esta. Bien, ¿cuál es el siguiente paso a realizar? Es configurar nuestra aplicación en Android. Una vez dentro de nuestra aplicación lo primero que tendremos que hacer es conectarnos a un repositorio o incluir el SDK de Facebook al proyecto. La manera más sencilla quizá de poder incluir el SDK en nuestra aplicación es como comentaba al inicio, agregando al repositorio, a la sección de repositorios de nuestro proyecto, un nuevo repositorio central Maven del cual obtener este SDK. Vamos a abrir el archivo build.cradle, el cual hace referencia al proyecto en general, debe de decir entre paréntesis project y el nombre de nuestra aplicación o proyecto. Vamos a abrirlo y en la sección de repositorios de build script vamos a agregar el repositorio Maven central. Debemos tener especial cuidado al escribir esta información ya que cualquier error provocaría que nosotros no pudiéramos obtener este SDK de Facebook desde el repositorio. Vamos a guardar el contenido de este archivo y ahora vamos a abrir el archivo build.cradle, pero el que hace referencia al módulo de la aplicación dice módulo app. Dentro de este módulo de la aplicación en la parte de abajo vamos a agregar una nueva dependencia, la cual permita compilar o incluir a nuestra aplicación el SDK de Facebook. Vamos a agregar la palabra compile y entre comillas simples vamos a incorporar el SDK. Vamos a utilizar la versión 4.1.0 del SDK que es la versión más actual. Si quisiéramos utilizar la última y no conocemos cuál es la más actual, lo único que tenemos que hacer es quitar la versión y agregar un símbolo de más. Pero como en esta ocasión la conocemos, bueno, agregaremos esta versión del SDK. Se mencionaba al inicio de este curso en los primeros capítulos que siempre que modifiquemos nosotros nuestra aplicación y los archivos en específico el build.cradle, independientemente si son del módulo de la aplicación o el módulo del proyecto, se debe de volver a realizar el compilado y la limpieza del proyecto para que surjan en efecto los cambios que estamos haciendo. Vamos a ir a la sección de build y vamos a hacer una limpieza del proyecto. De esa manera estaremos generando nuevamente los archivos Gradle y ejecutando todas las tareas necesarias para poder incorporar y efectuar los cambios dentro de él. Una vez que se terminó de limpiar el proyecto, ahora ya tenemos nuestro SDK de Facebook incorporado. No tuvimos que descargar nada, no tuvimos que esperar ninguna descarga, simplemente lo incorporamos y poderlo limpiar. Bien, ahora vamos a trabajar con nuestro archivo Layout. Vamos a incorporar algunos elementos en la interfaz de usuario. Para esto abriremos el archivo ActivityMain o el nombre que se tenga y vamos a eliminar su contenido completamente. Bueno, no, mejor únicamente el TextView que se tiene para no romper con las bases del RelativeLayout y quitar los esquemas. Lo que sí vamos a eliminar son los elementos Padding y vamos a cambiar que no sea un RelativeLayout, sino sea un LinearLayout el que utilizaremos. Dentro del LinearLayout, vamos a cambiar una de sus propiedades. Recordemos que al utilizar Linear se debe de especificar la orientación de este. Va a ser una orientación vertical y vamos a cambiar también su color de fondo. Vamos a utilizar un color blanco completamente. Ahora, dentro de este LinearLayout, crearemos otro LinearLayout, el cual contendrá, entre otras cosas, un botón y, bueno, dos botones. Uno de tipo Android o que pertenece a los elementos Widget de Android y uno que pertenece al SDK de Facebook. Vamos a darle primero sus propiedades de ancho y alto. Vamos a darle un ID. También requiere ser modificada su propiedad de orientación. Y le cambiaremos también su color de fondo. Dentro de este LinearLayout, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto o traer del SDK de Facebook un objeto Widget. Aquí nos vamos a poder dar cuenta si nuestra incorporación al módulo del proyecto del SDK de Facebook ha funcionado, ya que accederemos directamente al SDK. Aquí está. Aquí está. El primer elemento es LoginButton. Si no autocompleta esta parte, no se preocupe. Más adelante, si no les permite autocompletar, no quiere decir que no esté incorporado. Eso no significa que no se haya añadido correctamente el SDK. Quizás solamente no autocompleta la única manera con la cual nos vamos a poder dar cuenta es si marca algún error después de agregar todas estas líneas. Vamos a agregar su propiedad de ancho y alto. Noten como en este caso a mí no me está autocompletando las propiedades. Esto pasa debido a que, bueno, LoginButton no es un elemento view nativo de Android. Vamos a modificar su propiedad de gravedad para que se logre ver centrado horizontalmente. Le agregaremos un margen en la parte inferior. También le agregaremos un margen en la parte superior. Esta quizás es la parte más difícil al momento de incorporar elementos que no son nativos, ya que no existe el autocompletar. Y, bueno, el autocompletar nos facilita en ocasiones mucho este tipo de codificación. Por último, para el elemento LoginButton vamos a agregar unas propiedades o vamos a modificar propiedades, pero estas sí son propias de Facebook, del SDK de Facebook. Por eso anteponemos la palabra Facebook. Y cerramos el objeto LoginButton. Aquí nos está marcando un error debido a que no hemos importado en la cabecera o en nuestro layout principal el esquema de Facebook. Para poder agregarlo únicamente, bueno, tenemos que, o para que deje de marcar, debemos agregar en la parte superior este esquema, el cual me va a permitir que deje de marcar ese error y de una vez, por todas, que acepte cualquier elemento widget que esté dentro del SDK de Facebook y pueda ser incorporado y pueda ser incorporado a mi layout de interfaz. El siguiente elemento a crear es otro LinearLayout. Este LinearLayout va a tener en su interior el elemento ProfilePictureView, el cual podíamos obtener también del SDK de Facebook, y un TextView, el cual me va a servir únicamente como para añadir un saludo a nuestra interfaz. Vamos a agregar también sus propiedades de alto y ancho. Añadiremos su orientación. Y vamos a modificar sus propiedades para que puedan mostrarse de una forma diferente. En este caso será centrado tanto en la gravedad, todos los elementos que contenga van a ser centrados en su interior. LayoutGravity, aprovechando que estamos viendo estas dos propiedades, me va a permitir indicar la gravedad en el cual será posicionado el objeto LinearLayout en base a sus contenedores padre. La propiedad Gravity únicamente lo que va a indicar es la orientación o cómo van a ser acomodados los elementos ViewHijos de este LinearLayout. Vamos ahora a crear primero el elemento ProfilePictureView. Recordemos que debemos extender completamente el paquete de Facebook. Aquí es en donde ya nos va a permitir poder elegir entre los elementos Widget. Vamos a seleccionar ProfilePictureView. Al igual que en el caso del botón, nosotros tenemos que definir algunos elementos sin el autocompletar. VenturePictureView. Gracias. También vamos a modificar una de sus propiedades internas, es decir, propias del SDK, y este va a ser el tamaño de la imagen en la cual va a ser mostrada. Vamos a indicarle que tome la imagen normal del perfil y esa sea la que utilice al momento de presentarla. Cerramos y listo. Si no marca ningún error la parte de Profile Picture View, quiere decir que sus elementos son correctos. Tiene un ID, Profile Picture, tiene sus propiedades de ancho y alto, tiene un margen en la parte inferior, tiene agregada su propiedad de gravedad y tiene modificado su propiedad de Preset Size. Debajo de este Profile Picture View vamos a agregar un elemento Text View, este es propio de Android, por lo tanto no debería haber ningún problema al momento de agregar alguna de sus propiedades. Ancho y alto como ya es costumbre, Wrap Content, un ID. Nos servirá para dar el saludo al usuario que se esté logueando. Vamos a darles márgenes tanto izquierdo como derecho de 10DP. Vamos a darle un color diferente al texto. Y también vamos a modificar su tamaño. Si anteriormente no se había mencionado esta parte al momento de modificar el tamaño, nosotros tenemos el término DP para poder identificar dimensiones o espacios entre elementos View que nosotros estemos registrando en nuestro archivo Activity Main o los archivos Layout. El SP o el término SP me va a permitir indicarle que de igual forma sea el tamaño independiente a la densidad de la pantalla, pero este SP es específico, va a ser exclusivo para texto cuando se esté manejando texto. Es decir, lo recomendable nunca es utilizar DP en cuanto a tamaños de texto, siempre SP. Y nunca utilizar SP en cuanto a tamaños o dimensiones de los elementos View, sino DP. Ahora, una vez agregado el TextView, continuemos. Aquí es en donde se va a cerrar este Linear Layout. Y vamos a agregar un elemento Button. Como su nombre lo está indicando, me va a permitir poder publicar algo en nuestro muro de Facebook. Al momento de presionarlo, obviamente tenemos que agregar nosotros toda la funcionalidad dentro de nuestro archivo .java. Bien, esos son todos los elementos que vamos a agregar a nuestra interfaz. Si nosotros quisiéramos ahorita previsualizar cómo se mostrará posteriormente este elemento View o nuestra interfaz, quizá no podamos hacerlo debido a que en ocasiones, al momento de ver el diseño, marca por ahí errores. Entonces, esto más que nada es por obtener los módulos de Widget del SDK de Facebook. Por ejemplo, aquí está marcando algunos renderizados de problemas. Sin embargo, podemos notar adecuadamente la imagen de perfil, el botón para publicar el estado. Este botón me va a servir para poder hacer un acceso o tener un login y un logout a nuestra red social. Sin embargo, así no se visualizará realmente. Tendrá otro diseño ese botón. Bien, pasemos ahora entonces a nuestro archivo MainActivity.java. Aquí es en donde comentaba anteriormente, se va a definir toda la funcionalidad de la aplicación de Facebook. Es un poco larga, por lo tanto, vamos a calificar algunas líneas de código. Vamos a eliminar primero los métodos OnCreateOptionMenu y OnOptionItemSelect. Vamos a cambiar la extensión de nuestra clase a AppCompactActivity. Y vamos a empezar a definir algunas propiedades que nos van a hacer falta en toda la clase. Primero definiremos los elementos que no tengan nada que ver con el SDK de Facebook. Y posteriormente definiremos todos los que provengan de los paquetes con .Facebook. El primero va a ser un string estático y final, el cual se llamará permisos. Estos permisos me permitirán definir perfectamente o precisamente los permisos que voy a utilizar o necesitar en mi aplicación. Facebook, como bien sabemos, tiene una política de permisos algo compleja. Siempre que necesitemos realizar alguna acción con la red social, vamos a necesitar solicitar permisos en la conexión. Como únicamente vamos a publicar algo en nuestro muro, el único permiso que vamos a necesitar es el de Publish Action. Si necesitáramos, por ejemplo, leer los contactos, necesitaríamos agregar en esta parte Read Contacts. O también si necesitamos leer mensajes privados. Todo ese tipo de acciones requieren tener permisos definidos al momento de solicitarlos. También vamos a crear un elemento de tipo Button, que es el botón que me va a permitir publicar el estado una vez que decida registrar algo en el muro de mi perfil. Y bueno, vamos a iniciar aquí con los elementos que ya son parte del SDK de Facebook. El primero es el Profile Picture View. Es el que me va a permitir mostrar una imagen, la imagen de mi perfil en la aplicación. Noten como aquí ya autocompleta. Eso quiere decir que bueno, ya estábamos seguros ya que en el archivo layout ya podíamos utilizar el elemento Profile Picture View y el elemento Button Login para poder registrarme. Pero de aquí de todas maneras podemos notar como ya se encuentra incorporado a mi proyecto el SDK de Facebook. Vamos a crear entonces un nuevo objeto de tipo Profile Picture View. Únicamente lo definimos, no lo vamos a inicializar. También vamos a necesitar, ahora que recuerdo, el Text View. Hemos agregado un Text View a la parte de la interfaz, el cual va a permitir tener un saludo personalizado de quien se esté logueando en mi aplicación. Y vamos a definir de una vez un objeto de tipo booleano, el cual me va a permitir preguntar posteriormente si puedo mostrar un diálogo. Quizá ahorita no se entienda bien de qué se trata, pero bueno, voy a preguntarle mediante algunos servicios si es posible presentar un diálogo para poder realizar ciertas acciones. Se llamará CanPresentSharedDialog. Bien, ahora seguiremos con los elementos de Facebook. Vamos a requerir un objeto de tipo Callback Manager. Más adelante veremos para qué sirve el Callback Manager. A grandes rasgos, me va a indicar cuando algo suceda en mi aplicación o en la aplicación de Facebook y necesite ser comunicado en ambos lados. También vamos a necesitar un objeto de tipo Profile Tracker. Este objeto va a contener toda la información de un perfil de usuario. De aquí vamos a poder obtener nombres, estados, estados de la conexión, etc. Y por último, un objeto SharedDialog, pero este objeto SharedDialog proviene del paquete Widget del SDK de Facebook. Si aparece algún otro, no podemos utilizarlo. Bien, estas son todas las propiedades que vamos a necesitar, propiedades de clase internamente en cada uno de los métodos. Quizá vayamos requiriendo otros elementos. Ahora, antes de continuar, vamos a crear o vamos a necesitar también una propiedad muy especial y quise dejarla fuera de estas que hemos definido, ya que en su interior, al momento de ser inicializada, vamos a necesitar sobreescribir tres de sus métodos, los cuales me van a permitir saber cuándo mi publicación que voy a realizar o que voy a enviar al muro, sea realizado satisfactoriamente, cuando ha tenido algún error o cuando el usuario ha cancelado la publicación de este estatus. También es una propiedad, por lo tanto va en la parte superior, y es un Facebook Callback. Aquí podemos notar cómo existen diferentes clases que se llaman result. Nosotros debemos buscar esta, com.facebook.shatter.shatter. Esta es la que vamos a necesitar. Si no utilizamos esa, lo más seguro es que provoquemos que nuestra aplicación tenga errores. Aquí está. Bien, hay que notar cómo desde que damos clic en el autocompletar de Android, nos permite o de manera automática crea los tres métodos que comentaba anteriormente y que nos van a permitir saber en qué estado se encuentra la publicación que deseo realizar, cuándo es satisfactoria, cuándo ha sido cancelada y cuándo ha tenido algún error. Nosotros únicamente vamos a necesitar mostrar o informarle al usuario cuando su publicación es exitosa o cuando ha tenido algún error. Si el otro caso de que ha sido cancelada no lo vamos a notificar, puede que sí se requiera más adelante hacerlo, es cuestión de cada uno. Para poder utilizar este Shattered Callback, vamos a crear en la parte de abajo, después del método OnCreate, y para ir eliminando un poco lo que tenemos que hacer, vamos a crear un método llamado ShowMessage. Este método me va a permitir enviar mensajes genéricos de cualquier tipo, son TOAS, y ser utilizado en cualquiera de los métodos de esta clase. Lo único que va a recibir como parámetro es un String, que es el mensaje a mostrar. Y como estamos acostumbrados, vamos a crear un TOAS. Pasamos el mensaje, su duración, y mostramos. Bien, una vez creado este método, entonces ahora sí podemos pasar a agregar o a invocarlo en cada uno de los métodos de Shared Callback. Cuando el mensaje o entre el callback de OnSuccess, lo primero que vamos a preguntar es si el resultado es diferente o este Shared Result es diferente a nulo. De esa manera, nosotros nos estamos asegurando que al momento de publicar, esa publicación sí tiene un ID, mediante GetPostID. Incluso podríamos mandar el mensaje de tu publicación a Se ha enviado y su ID es lo que resulte aquí. Aquí lo único que vamos a hacer es mostrar un mensaje muy sencillo. Bien, también vamos a tomar, como mencionaba, el método OnError. Aquí, de igual forma, vamos a enviar únicamente un TOAS informándole al usuario que hubo un error al momento de crear su publicación. Y un cancel, bueno, podríamos de igual forma enviar un mensaje diciendo que se canceló la publicación, pero pues eso ya lo sabe el usuario. Bien, vamos a definir ahora cada uno de los métodos que vamos a necesitar. ¿Por qué vamos a definir primero los métodos? Porque a lo largo de esta clase y en toda la implementación que haremos, es lo que vamos a estar utilizando. Y de esa manera evitamos estar saltando entre métodos para estar creando como hicimos en este primer momento. El método OnCreate es obligatorio. Dentro, lo que vamos a hacer es, bueno, instanciar el Callback Manager, inicializar el ciclo de vida de Facebook, inicializar el Chared Dialogue, el Profile Tracker, el Profile Picture View, los botones y darle alguna funcionalidad. Después, vamos a necesitar también implementar alguna funcionalidad dentro del método OnResume. OnResume, del ciclo de vida, en este caso de nuestra actividad. Podemos teclear el método o podemos ir directamente a generar alguno de los métodos sobrescritos. Vamos a buscar el método OnResume. Aquí está. Vamos a implementar o a sobrescribir también el método OnActivityResult. Recordemos que un ActivityResult es utilizado cuando lanzamos un Intent y necesitamos que exista una respuesta por parte de la actividad lanzada o ejecutada por ese Intent. También vamos a necesitar sobreescribir el método OnPost y OnDestroyed. Aquí están. Y OnDestroyed. Bien, vamos a crear otro método. Este no es sobrescrito. Se llamará UpdateUI. Y como su nombre lo indica, va a servirme cuando nosotros queramos actualizar la interfaz de usuario de nuestra aplicación. Posteriormente, vamos a necesitar otro método. A este le llamaremos OnClickPostStatusUpdate. Ninguno de estos dos métodos recibe como parámetro algo. Ya solo nos quedan dos métodos los cuales debemos de crear. Que serán PostStatusUpdate para poder enviar información o publicar nuestro estado en Facebook. Y por último, el método que me va a permitir preguntar, mejor dicho, a Facebook, si tenemos acceso para realizar la acción de publicación. Bien, estos son todos los métodos que vamos a necesitar. Bueno, aquí en HasPublishedPermission vamos a retornar por el momento un valor falso para que no marque ningún error. Y vamos a empezar con la implementación de cada uno de ellos. Iniciemos con el método OnCreate. Aquí en esta parte, antes de invocar al método SetContentView e inicializar cualquier parte de la interfaz, lo primero que tenemos que hacer es inicializar el objeto CallbackManager. También debemos de vincular nuestra aplicación con el ciclo de vida de la aplicación de Facebook. Ambos van a compartir un ciclo de vida. Por lo tanto, cada paso que se dé en la aplicación de Android o en la aplicación de Facebook, se tendrán que notificar ambas para que conozcan el estado en el que se encuentran. Lo primero que haremos es este proceso. Mediante el método SKInicializ6, nosotros vamos a indicarle el contexto de nuestra aplicación. Debe de ser de la aplicación en general. En este ejemplo, únicamente vamos a utilizar una actividad, pero en dado caso de que la aplicación tenga más actividades y más elementos, bueno, tendría que ser, debe tomar en cuenta todo. También vamos a inicializar el objeto CallbackManager. Y vamos a utilizar este objeto CallbackManager para poder definir un LoginManager. Este LoginManager, lo único que me va a indicar, o al momento de invocarlo, es, número uno, actualizar la interfaz de usuario. La otra es permitir conocer si se han concedido los permisos en la aplicación de Facebook para poder realizar operaciones, o si ha ocurrido algún inicio de sesión, como por ejemplo, si no hay conexión a Internet, o si los datos de usuario son incorrectos. Entonces, crearemos este LoginManager. Todos pertenecen al paquete de Facebook y mediante el método GetInstance, vamos a registrar este CallbackManager. Vamos a pasar como parámetro el CallbackManager inicializado en la parte de arriba y en este punto nosotros tenemos que crear las Callbacks de Facebook en la interfaz de LoginResult para poder obtener esta información. Aquí aparece en primer lugar Facebook Callback y noten como automáticamente también, al igual que la creación del Shared Callback, me autocompleta o me sobrescribe tres de los métodos obligatorios, OnSuccess, OnCancel y OnError. OnSuccess lo que va a hacer es, una vez logueado y que mi aplicación se ha dado cuenta que los datos son correctos, lo único que haremos es invocar al método UpdateUI para actualizar la interfaz de usuario y agregar en el objeto ProfilePictureView la imagen de nuestro perfil, modificar también el saludo y permitir la publicación, en este caso en nuestro muro. Cuando entre en un estado de cancelado, no podremos actualizar la interfaz. Aquí únicamente vamos a mandar un mensaje mediante el método ShowMessage que dirá no se han dado los permisos para publicar. Veremos que estos permisos, la primera vez que nosotros ejecutemos la aplicación, nos logueemos, es decir, ingresamos nuestros datos y aceptemos, nos va a decir que debemos aceptar los permisos para poder continuar. Si no los aceptamos, entonces entramos en este método OnCancel. Aquí también vamos a actualizar la interfaz. Esto debido a que, bueno, si ya estamos registrados anteriormente o tiene datos anteriores, aún así vamos a necesitar actualizarla. Y va a pasar lo mismo con el método OnError. En esta ocasión dirá ha ocurrido un error al iniciar sesión. Y de igual forma se debe actualizar la interfaz de usuario. Bien, una vez ya registrado el proceso de obtener el resultado, una vez que nosotros hemos ingresado nuestros datos de la cuenta a la aplicación y verificado si podemos loggearnos o no, vamos a continuar inicializando el objeto CharedDialog. El CharedDialog va a recibir como parámetro al momento de instanciarse el contexto, pero va a necesitar registrar las callbacks, tanto del CallbackManager como del CharedCallback. Recordemos, es contexto para poder instanciarlo y debemos registrar las callbacks. Pasaremos entonces el CallbackManager y este CharedCallback. Es decir, todo lo que se muestre o todo lo que pase al momento de actualizar o al momento de loggearnos, el CharedDialog va a permitir mostrar esa información en un diálogo. Ahora sí, una vez ya registrado esto, podemos inicializar nuestra interfaz de usuario. Creamos ahora el ProfileTracker. Este objeto de tipo ProfileTracker tiene igual un método al cual debemos sobreescribir de manera obligatoria si es que queremos utilizarlo. Bien, aquí no me permite aún crear el ProfileTracker. Ok, necesita forzosamente la palabra new sin los paréntesis. Este es el método que comentaba, onCurrentProfileChain. Es decir, cada vez que el perfil del usuario cambie, este método será notificado para que nosotros podamos implementarlo en nuestra aplicación. Aquí lo único que vamos a hacer es que cada vez que el perfil cambie, actualizar nuestra interfaz de usuario. Bien, faltan algunos elementos todavía por instanciar, entre ellos el ProfilePictureView. Este sí vamos a necesitar localizarlo en nuestro archivo de interfaz mediante su ID. Recordemos que le pusimos ProfilePictureView y de igual forma vamos a instanciar el TextView. Bien, vamos con el botón Post Status Update. Y vamos a añadirle su un clic listo. Dentro, lo único que vamos a hacer es invocar al método onClickPostStatusUpdate ya creado en la parte de abajo. De esta manera, bueno, nos evitamos, como comentaba al principio, tener que estar saltando entre métodos y métodos para poder definirlos y poder utilizarlos. Eso confunde más al momento de estar codificando las clases. Bien, el único elemento que nos falta por definir es la propiedad booleana de CanPresentCharedDialog. Nosotros vamos a preguntar si mi dispositivo en el cual se esté ejecutando la aplicación puede presentar, como decía anteriormente, diálogos, pero que pertenecen a la aplicación de Facebook. Es decir, en lugar de utilizar interfaces definidas por mi aplicación, utilizará las interfaces que se encuentren, o todos los elementos visuales que se encuentren dentro de la aplicación de Facebook. Para eso, vamos a decirle que nuestra propiedad CapPresentCharedDialog va a tener su valor dependiendo del método CanShow de SharedDialog. La clase SharedLinkContent pertenece a la parte del modelo de Facebook y es la que permite unir los diferentes diálogos con la aplicación. Bien, esto es todo lo que debemos hacer dentro del método OnCreate. Vamos a pasar ahora a definir qué sucede cuando se invoca al método OnResume de la aplicación. Aquí lo que vamos a hacer es, en primer lugar, activar la aplicación. Una vez que inicie todo el proceso y que se haya registrado, que se inicialicen todos los elementos, vamos a pasar a registrarla, mejor dicho, en este punto, cualquier evento. Esto se hace mediante AppEventsLogers. Y el método ActivityApp, en donde se le tiene que pasar el contexto como parámetro. Recordemos que al momento de registrar la aplicación en la página de desarrolladores de Facebook, nosotros indicamos el nombre del paquete y el nombre de la actividad principal. Por eso, únicamente pasamos el DIS en este parámetro. Aquí también necesitamos actualizar la interfaz por cualquier cambio que se llegue a suscitar, ya que en la parte de arriba, únicamente se actualiza, en el método OnCreate, únicamente se actualiza dentro de los métodos de algunas de las callbacks. Pero realmente, nunca al iniciar la aplicación estamos actualizando esta información. Si ya se está registrado, entonces, y no se llama UpdateUI, no aparecerá la información en pantalla. Ahora, dentro de OnActivityResult, nosotros posteriormente vamos a enviar un intent, el cual me deberá de regresar algún resultado en su momento. Aquí vamos a captar toda la información que me regrese y vamos a utilizar el CallbackManager. De esta manera, estamos vinculando nuestro OnActivityResult con el OnActivityResult de Facebook. Vamos a enviarle como parámetro los mismos elementos que tenemos en la parte de arriba, el RequestCode, el ResultCode y el elemento Data, que es el intent. Otro de los métodos del ciclo de vida es OnPost. ¿Qué pasa si entra a OnPost? Bueno, utilizando nuevamente AppEventsLoggers, vamos a desactivar la aplicación para que deje de recibir elementos o deje de estar vinculado con el ciclo de vida de la aplicación de Facebook. Y si paso por OnDestroy, lo único que vamos a hacer es el Profile Tracker, que quiere decir nuestro perfil, vamos también a detenerlo para que nadie pueda tener acceso a él. Vamos a continuar ahora modificando el método UpdateOI. Dentro de este método, nosotros lo que vamos a hacer es poner la imagen de perfil del usuario que se esté logueando y agregar el saludo. Vamos a definir primero un elemento de tipo booleano, el cual se llamará EnableButtons. Y aquí lo que estamos haciendo es preguntar si nosotros tenemos acceso a Facebook, es decir, si ya nos hemos logueado con nuestra cuenta. De ser así, entonces se tomará el valor que se tiene en EnableButtons para poder activar o desactivar ciertas funcionalidades de la interfaz. El botón PostStatusUpdateButton también va a ser habilitado y deshabilitado en base a este valor mediante el método SetEnable. Vamos a preguntar si es posible o si es verdadero que EnableButtons está habilitado. Está habilitado y además si podemos presentar los diálogos o el diálogo dentro de la aplicación. Vamos a crear un objeto de tipo Profile. Este objeto va a contener toda la información del perfil de usuario de la persona que esté ingresando a la aplicación. Mediante GetCurrentProfile podemos obtener esta información o este perfil. Anteriormente se utilizaba el objeto User. El objeto ha desaparecido. Bien. Ahora sí, es posible poder presentar los botones es decir, si estamos logreados y aparte hemos podido obtener un perfil de usuario. Vamos a agregar la imagen del perfil de usuario a nuestro objeto ProfilePictureView. Esto a través del método SetProfileId el cual va a recibir como parámetro el objeto el ID del usuario. obteniendo obviamente del objeto Profile y también modificaremos el saludo. Mediante GetFirstName vamos a obtener el primer nombre o el nombre de pila del usuario del cual se haya logueado en la aplicación. Bien. Ahora, como también el método UpdateWide me va a servir para poder eliminar ciertos elementos de la interfaz cuando el usuario haga un logo de su perfil, entonces vamos a definir aquí su funcionamiento. mandamos un nulo a nuestro ProfilePictureView y a nuestro saludo también vamos a indicarle que no tenga absolutamente nada. Bien, esto sería todo para el método UpdateWide. Pasaremos entonces ahora al método OnClick PostStatusUpdate el cual es invocado al momento de presionar el botón que hemos definido en la parte de arriba PostStatusUpdateButton este método lo único que va a hacer es mandar a traer al método PostStatusUpdate definido en la parte de abajo el cual a su vez lo primero que se va a obtener es un token de acceso mediante el objeto AccessToken vamos a poder acceder a esta información de la misma forma que en la parte de arriba preguntamos si los elementos botón iban a poder ser mostrados un deporte de la misma que en la parte la misma en la parte de arriba la misma en la parte se va a la misma un deporte y las Gracias. En esta parte hr-link-content va sin paréntesis y por último vamos a construir este objeto. Gracias. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho en el método postStatusUpdate? Lo primero, como se comentó al inicio, es acceder o tener acceso a los tokens los cuales me van a permitir realizar acciones dentro del perfil de usuario. Una vez que hemos obtenido esos tokens, vamos a preguntar si son diferentes de nulo. Esto para saber si contienen algo. Y además vamos a preguntar, o vamos a preguntar, mejor dicho, si es posible presentar el diálogo que también hemos utilizado en la parte de arriba. Si es así, entonces vamos a crear un nuevo perfil a través del objeto Profile y crearemos un share-link-content. Este me permitirá poder incluir información, realmente lo que vamos a publicar en nuestra cuenta. Si es posible presentar el diálogo, entonces el diálogo se mostrará y en este el usuario va a poder ingresar el estatus que el cual quiere publicar. Si no, entonces se verá la forma de que el perfil, bueno, una vez teniendo los permisos, entonces se pueda publicar posteriormente. Bien, el único método que falta por definir su funcionalidad es el de si existen los permisos en la aplicación. Recordemos que esta parte en el return únicamente se puso para que no causara algún error. Aquí vamos a crear nuevamente un access token de la misma manera que en la parte de arriba. Es más, podemos copiar y pegar esta línea del post-status update en la parte de abajo y únicamente se va a retornar un booleano en el cual se preguntará esta información. Mediante GET PERMISSION nosotros vamos a pasar los permisos definidos como una constante estatica y final en la parte de arriba llamada PERMISSION y sólo de esta manera si tenemos acceso a los tokens y además la aplicación tiene permisos para publicar o los permisos que se hayan definido en la parte superior de la clase es como este valor será verdadero. Bien, esto es todo lo que se debe de realizar dentro de la clase Java. Sin embargo, aún nos falta modificar una parte importante de nuestra aplicación y este es el archivo Android Manifest. El archivo Manifest se le deben de incluir algunos elementos los cuales van a ser necesarios para que la aplicación funcione correctamente. De hecho, hasta ahora no hemos utilizado el App ID de nuestra aplicación de Facebook y nosotros tenemos que incluirlo en la aplicación para que esta funcione. Este es el Application ID el cual vamos a copiar más adelante y lo incluiremos en el Manifest. Lo primero que hay que hacer es definir los permisos necesarios. El permiso de Internet es obligatorio ya que nos vamos a conectar directamente desde la aplicación. Otro de los permisos es el de escritura en memoria externa del dispositivo. Este permiso es requerido ya que en ocasiones va a necesitar almacenar datos como las fotos del perfil de usuario entre otros elementos. Entonces, una vez que hemos definido estos dos permisos vamos a pasar al elemento de Application y después de la Activity vamos a definir una nueva actividad la cual no hemos creado nosotros pero va a ser necesaria lanzar. Esta actividad es del paquete de Facebook y proviene de com.facebook.facebook.app.activity Vamos a incluirle también unas configuraciones Estas configuraciones me van a permitir captar ciertos eventos cada vez que se muestre el teclado flotante o bien cada vez que este mismo teclado se oculte cada que exista algún cambio en el tamaño de nuestro layout o cada que exista un cambio de orientación Vamos a darle un valor a su etiqueta Este valor debe de ser el mismo que el nombre que le hayamos dado a la aplicación Facebook App Y aquí en el tema vamos a seleccionar uno de los temas de Android sin barra de título Bien Esta actividad como comentaba al inicio va a ser necesaria para poder realizar ciertas operaciones como la acción de loggearse También vamos a definir dos elementos metadata El primero va a especificar el ID por lo tanto como atributo name utilizaremos con .facebook .sdk .applicationid El valor que tendrá es precisamente lo que tenemos en esta parte Lo recomendable en este caso es copiar el ID el app ID de nuestra aplicación que hemos dado de alta abrir el archivo de strings de nuestros recursos e incorporarlo como un nuevo string Este deberá tener el nombre de app ID ningún otro más string name app ID y pegamos el valor Ahora aquí tenemos que hacer referencia en el archivo Android Manifest a ese elemento string app ID Bien aquí lo tenemos El siguiente me va a permitir establecer el nombre de la aplicación En esta parte tendremos que seleccionar el atributo application name del sdk de facebook y como valor en este caso deberá ser el nombre de mi aplicación que estoy creando en este momento facebook app cerramos la llave o el menor que mayor que y por último vamos a necesitar un proveedor este proveedor me va a permitir comunicar los datos que la aplicación necesite vamos a definir primero la autoridad ya que lo está pidiendo en este caso es con facebook app punto facebook content provider bien aquí lo que vamos a necesitar además de esta palabra facebook content provider es añadir al final y sin dejar espacio el app id de esta forma com punto facebook punto app punto facebook content provider y concatenado junto con este este valor la el valor de nuestro app id en la parte del nombre vamos a necesitar poner com punto facebook punto facebook content provider y modificaremos su propiedad de export a true bien con eso estaríamos modificando adecuadamente el archivo android manifest para permitir que la aplicación tenga acceso a ciertos elementos que tenga conciencia de cada vez que existen cambios en la actividad una actividad que nosotros vamos a utilizar y es propia de facebook también hemos incluido el app id el nombre de la aplicación y el content provider que me va a servir para informar sobre los cambios en los datos de la aplicación lo último que queda por hacer para este ejercicio es ejecutarla en un dispositivo físico o en un emulador ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose en un emulador lo único que tenemos que hacer en este caso es dar clic en el botón de log in while facebook y en ese momento se abrirá una pequeña ventana o un diálogo que es el diálogo que nosotros hemos creado dentro de la aplicación en el que tendremos que ingresar nuestros datos de usuario bien una vez que hemos ingresado los datos debemos dar clic en iniciar sesión y aquí es en donde nos pregunta la primera vez si nosotros queremos permitirle a la aplicación aplicación videocurso o el nombre que ustedes le hayan dado tener acceso a cierta información la información que en este caso estamos solicitando es la de perfil público para que nosotros también podamos publicar información si damos clic en aceptar entonces podremos ingresar a la aplicación si damos clic en cancelar aparecerá el TOAS indicando que no se han concedido los permisos necesarios vamos a dar clic sobre aceptar y vemos como en este momento automáticamente la foto del perfil cambia a la que tengo dentro de mi Facebook y bueno aquí me manda un saludo personalizado hola Luis para publicar un estado lo único que hace es crear o invocar al diálogo esto es gracias al Camp Present Shared Dialogue que nosotros preguntamos constantemente dentro de la aplicación y nosotros aquí podemos preguntar mejor dicho escribir texto el cual será compartido en nuestro muro lo único que tenemos que hacer aquí es bueno dar clic en cancelar si es que no queremos hacerlo en la parte de abajo nos indica a través de qué aplicación se está realizando esta publicación el tipo de privacidad que tendrá o quienes podrán visualizarlo y el botón de compartir al momento que yo doy clic en compartir entonces me muestra el TOAS de publicación enviada esto sería todo en cuanto a la aplicación de Facebook el siguiente paso que aún pertenece o el siguiente tema que aún pertenece al capítulo de redes sociales es vincular una aplicación a Twitter a Twitter a Twitter Gracias.